De la guerra mundial a la guerra fría y ahora a la guerra contra el terrorismo. Ahora la guerra contra diferentes enfermedades. ¿Por qué parece que el mundo va de mal en peor? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Llegará algún día paz a la tierra? De sequías a inundaciones, de hambrunas a epidemias, de violencia escolar o familiar a naciones en guerra. ¿Hay alguna razón que explique lo que está sucediendo en este mundo? ¿Hay alguna esperanza para el futuro? La palabra de Dios nos da la respuesta. Te damos la bienvenida a esta reflexión. Gracias por unirte a nuestro canal de amigos. Gracias por tus mensajes, tus comentarios. Gracias a todas las personas que nos habéis solicitado el PDF Orar como Respirar, gratuito. Está para descarga y nosotros te podemos facilitar ese enlace para que tú tengas este ebook en tu teléfono móvil. Son muy pocos quienes creen en un Dios verdadero. Aún menos son los que creen en el Dios de la Biblia. Los decenios de insistencia en la teoría de la evolución, en el razonamiento humano, en el movimiento de la autorrealización, han terminado por desalojar casi de toda la idea de servir a Dios. Una serie interminable de libros, de artículos, películas, programas de televisión bien presentados se han mofado de la idea de un Dios real, de un creador, de un gobernante del universo. Y esto ha afectado para mal a incontables millones de personas. ¿Cuál es su propia situación? ¿Es usted consciente de que hay hechos proféticos previstos en las páginas de la Biblia que se están haciendo realidad ahora mismo? ¿Eres consciente de ello? ¿Somos conscientes de que el fin de esta civilización humana puede llegar en cualquier momento? Ahora, mientras estamos compartiendo esta reflexión, El llamado Estado Islámico se apodera de gran parte del Oriente Medio, planteando una amenaza, incluso para los países occidentales. No sé si recuerdas al exjefe de la CIA, general retirado Michael Hayden, que le dijo hace poco a CNN que un ataque de este grupo terrorista contra Estados Unidos o Europa es cuestión de tiempo. Y eso lo dijo el 25 de agosto de 2014. Estamos iniciando 2024. Yo no sé cuándo escucharás esta reflexión, pero el Estado Islámico, este grupo terrorista, cada día está atentando más. No solo a los Estados Unidos, sino a Europa, a todo el mundo. El Estado Islámico es una organización terrorista local, poderosa, una organización terrorista regional, poderosa, pero las ambiciones que tiene el Estado Islámico son mundiales. Lo creas o no, tiene los medios. Tiene medios de comunicación que blanquean sus ataques, que los defienden. Aquí en España tenemos medios de comunicación que defienden a grupos terroristas. Aquí en España tenemos gobiernos que tienen apoyos de grupos terroristas. El Estado Islámico ha expresado su intención de atacar al Occidente. Probablemente vendrá más temprano que tarde. Los terroristas ya se han encargado de asesinar a miles de hombres, mujeres y niños. Decapitan, crucifican, torturan. Esos hombres malévolos han vendido a miles de esposas e hijas como esclavas sexuales. En todo el Oriente Medio, la organización está generando un estado de terror. En Ucrania continúan los informes sobre tropas y tanques rusos que calladamente extienden su marco de influencia en partes del país. Pero el problema también es que en Ucrania hay nazis que se hacen pasar por soldados ucranianos. Hay informes que Putin ha destacado que muestran imágenes de nazis encubiertos entre soldados ucranianos. Y por supuesto, ¿qué decir de este hombre, Vladimir Putin, que quiere gobernar, sea como sea, todo Asia, con la ayuda de China, con la ayuda de Corea del Norte, por mencionar países? Es obvio que los rusos poco a poco se están apoderando silenciosamente de Ucrania, tal como lo hicieron hace poco con Crimea. Por su parte, China demuestra agresividad en el mar del sur de China. No deja de acosar a las unidades navales de las Filipinas y de otras naciones cercanas, arrebatando islas pequeñas que esos gobiernos reclaman. Es obvio que se están preparando para la guerra. En África, cambiando de tema, en vez de hablar de guerras, vamos a hablar de virus, de enfermedades. El virus del ébola se está convirtiendo en una amenaza espantosa para toda la humanidad. Varios trabajadores humanitarios se han infectado y ya algunos ya han regresado a sus países. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que el virus del ébola o algo semejante se propague por todo el mundo? Entre tanto, cada día trae noticias de jueces en los Estados Unidos que intentan legalizar la idea de varones, por decirlo de alguna manera, casándose con varones. Y eso se ha extendido por todo el mundo. El Papa dando el visto bueno a matrimonios homosexuales. Nosotros, a través de Radio Solidaria y varios hermanos, varias plataformas, varias páginas web cristianas, llevamos años advirtiéndolo. Es algo que hace unos años habría sido absolutamente inconcebible. Pero la palabra de Dios también habla de que en Sodoma y Gomorra el homosexualismo se había disparado. De hecho, cuando vienen los ángeles a avisar a Lot y a su familia de que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, los propios hombres de Sodoma y Gomorra querían acostarse con los propios ángeles. Si en esos tiempos ya sucedía, ¿qué no va a suceder en nuestros tiempos? Si en tiempos de Jesús le hicieron un injusto juicio, le traicionaron. ¿Cómo no vamos a tener en nuestros tiempos jueces injustos? ¿Cómo no vamos a tener fraude? ¿Cómo no vamos a tener corrupción? Si en esa época los fariseos, los religiosos pagaron al pueblo, pagaron incluso a los soldados para mentir. ¿Cómo no lo vamos a tener hoy en día? Si ya en tiempos de Jesús eso sucedía. Curiosamente, hablando de lo que está sucediendo con los matrimonios homosexuales o con la ideología de género, casi cualquier líder religioso en otras épocas habría condenado rotundamente esa práctica hábil. En cambio hoy, a raíz de una marejada de presión y actividad en favor del homosexualismo, un sector de la sociedad se ha derrumbado bajo la presión de esos pervertidos sexuales. Dios llama abominación a tales prácticas. Levítico capítulo 18, verso 22. Aún en el Nuevo Testamento, Pablo, inspirado por Dios, describió así a los intelectuales de su época. Profesando ser sabios se hicieron necios. Romanos capítulo 1, verso 22. Y mira lo que continúa diciendo Pablo. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural porque él es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 26 y 27, Romanos capítulo 1. La palabra de Dios habla de esto, de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Ya la palabra de Dios lo menciona. A lo mejor te preguntas, ¿dónde menciona la palabra de Dios el aborto? Muy fácil. Los niños recién nacidos, ¿qué hacían con ellos? Quizás el aborto que tú conoces hoy en día no es el mismo del Antiguo Testamento, pero el aborto que había en esa época era que Faraón dijera que había que matar a todos los niños recién nacidos. Lanzarlos a los cocodrilos. Esto también lo hizo Herodes. Era una forma de aborto, era una forma de matar a los niños. Niños recién nacidos, niños entre 2-3 años, hay que matarlos. Así hacen las naciones enemigas. A los niños los matan para que esos niños cuando crezcan no se vuelvan contra los asesinos. Por eso dejan a las mujeres, a las niñas. Esto lo hace el Estado Islámico. Esto lo hacen los grupos terroristas. De Hamás, de Isis, de Hezbollah. Ese es el patrón que sigue el diablo. En el futuro cercano, y debido en gran parte a esas prácticas abominables, más millares o decenas de millares van a contraer enfermedades venerias, entre ellas el SIDA. De este modo, la familia tradicional, que es el fundamento mismo de la fuerza de nuestra sociedad, se irá derrumbando. Los hijos se saldrán de las manos, la gente se sentirá vacía, sin propósito para vivir, mientras se imponen más y más prácticas viles, y los hombres y mujeres se alejan más y más de Dios por sus pensamientos y sus acciones. Aquí en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, ciertos países, todos abortando, viva el aborto, y los grupos terroristas procreando. Mientras en Europa se legaliza el aborto, los enemigos de Europa, de Estados Unidos, los enemigos de los cristianos, procreando. Eso es lo que hacen los grupos terroristas, procrean. Y cada vez nacen más niños. Y a esos niños se les inculca esa ideología diabólica de asesinar, de matar a cristianos, de matar a judíos, de matar a los americanos. Esto es así, y esto es una realidad, y esto no te lo cuentan los medios de comunicación. Mientras los ejércitos de Rusia, de China, de Corea del Norte, de Irán, se están preparando para la guerra, aquí en Europa se está legalizando en el ejército el homosexualismo, el lesbianismo, la ideología de género. Mientras los ejércitos potencias como los Estados Unidos, que siempre ha sido una potencia mundial con los ejércitos, ahora con estas prácticas, estas ideologías, sus tropas, sus ejércitos son un chiste. Esto también está pasando en Europa. Se está invirtiendo más dinero en ministerios, que lo que hacen es destruir, degradar a la familia, degradar al hombre, degradar a la mujer, que en invertir en defensa. Aquí en España está sucediendo. Se da más dinero a un ministerio de igualdad, que de igualdad no tiene nada, porque lo que hace es denigrar al hombre, es humillarlo, en vez de invertir en defensa. Y estamos siendo bombardeados constantemente. A causa de todo esto, Dios va a intervenir pronto. Seguramente muchos os habéis criado durante la Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial, o quizás otros un poquito más tarde. En el principio, la mayoría de las personas comprendían y aceptaban las instrucciones que Dios había dado a nuestros antepasados en Israel. No te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Levítico capítulo 18, verso 22. En cambio, ahora, completada su educación en diversos seminarios teológicos, o mejor dicho, cementerios teológicos, millares de ministros que se dicen cristianos, propagan las teorías de los activistas homosexuales. En Georgia hay un pastor que ha invitado a su iglesia a Joe Biden. Y Joe Biden tiene ideas progresistas. Joe Biden está a favor del aborto. ¿Cómo un pastor evangélico invita a su iglesia al presidente de los Estados Unidos que tiene ideologías de muerte? ¿Que está a favor de la eutanasia? ¿Que está a favor del aborto? ¿Que está a favor de la ideología de género? ¿Cómo un pastor evangélico puede invitar a su iglesia a una persona que está haciendo las cosas mal? En Brasil hay una iglesia también que invitó a llevar la alabanza, el tiempo de ministración, a una persona trans. ¿Cómo puede una iglesia invitar a una persona que está en pecado, que está ministrando al pueblo de Dios? Vemos como el pecado está tomando ventaja. Vemos como las tinieblas poco a poco se están apoderando de todo el mundo. Cientos de legisladores en diferentes países han rechazado las leyes de Dios y están tomando riendas en el asunto. Han secundado las actitudes modernas de burlarse de Dios y su palabra inspirada y lo que están haciendo es despreciar las leyes, los juicios de Dios, los estatutos de Dios. Y luego muchos se preguntan ¿por qué marchan mal tantas cosas? ¿Por qué este mundo va de mal en peor? La gente está molesta. Yo estoy molesta. Son muchas las cosas en el mundo que van mal para nuestros pueblos y nosotros desviándonos cada día más del Señor. Dios ya había predicho que precisamente esto vendría sobre nuestros pueblos si dábamos la espalda a Él y a sus leyes. Vamos a leerlo. Levítico capítulo 26 verso 14. Si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Dios advirtió que si trasgredíamos sus mandamientos y estatutos estos juicios vendrían sobre nosotros como pueblo suyo. El primero sería terror que puede traducirse como terrorismo. Esto ya ha comenzado. Lo hemos visto cuando fanáticos islamistas terroristas atentaron contra las Torres Gemelas atentaron en el Pentágono el 11 de septiembre de 2001. Hemos visto como el pasado 7 de octubre grupos terroristas Hamas, ISIS, Hezbollah porque había un montón de personas ahí grupos terroristas atentaron en varios kibbutz en Israel. Aquí en España hemos tenido el atentado de marzo en periodo de elecciones. Se produjo en varias estaciones de trenes y aún desconocemos quién fue el autor. Estamos esperando respuestas, estamos esperando y han pasado años pero sabemos muchas cosas. sabemos que el enemigo está detrás de todo esto. Sabemos que hay partidos políticos que utilizan este tipo de actos para infundir temor. Qué curioso que siempre beneficia a los mismos, ¿verdad? El primero sería terror. Luego vendrá la extenuación, la calentura, o sea, enfermedades. Una de las peores enfermedades de este tipo es el SIDA que se propaga directamente por el contacto. Prácticas relacionadas, homosexualismo, relaciones. Tal como lo puntualiza Levítico 26, sufriremos una gran ola de epidemias, sequías y hambre. Sobre el mundo vendrán terremotos y otros desastres naturales. Si es que los pueblos no se arrepienten y se vuelven a Dios. El propio Jesús mencionó muchos de los hechos generales que pronto ocurrirán, cada vez con mayor frecuencia. Guerras, guerras mundiales, enfermedades epidémicas o pestes, grandes terremotos. Lucas capítulo 21, verso 7. Cerca del final de esa profecía Jesús dijo, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Quienes hayan llegado a creer de verdad que hay un Dios real tienen por qué sentirse agradecidos, porque Él sí va a intervenir, Él sí va a rescatar a la humanidad de sus pecados y problemas. Al final de la profecía Jesús dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Debemos velar con oración constante rogando que seamos dignos de escapar de estas cosas que pronto vendrán. Y te vuelvo a recomendar el libro de Miguel 10 Orar como respirar gratuito puede ser tuyo formato PDF para que tú lo tengas en tu dispositivo móvil. Te vamos a dejar en comentarios en la descripción de esta reflexión ese enlace para que descargues este PDF donde nos invita a orar. La oración tiene que ser el medio diario en que tú y yo nos conectemos con Dios. Orar como respirar. Nos falta oración pero no nos falta ver una película de tres horas. Nos cuesta orar diez, quince minutos una hora como mucho pero estamos dispuestos a leernos un libro a leernos una novela a ver una película o a ver una saga de películas. Las vemos sin problemas pero leer la Biblia ¿cómo nos cuesta? Yo soy el primero ¿cómo nos cuesta leer la Biblia? ¿cómo nos cuesta orar? Por eso te recomendamos este libro Orar como respirar. ¿sabes una cosa? Hay que actuar. ¿Estamos comenzando a velar y orar? ¿Está usted disponiéndose a buscar a Dios con todo el corazón con todo el alma? Cuando uno estudia las profecías de Dios y los castigos y tribulaciones que han venido sobre los pueblos a lo largo de la historia recuerda esto Dios siempre nos dice que si queremos protección contra cualquier tragedia debemos clamar a Él con todo el corazón pero no estamos clamando a Dios. Yo sé los pensamientos que tenga cerca de vosotros dice el Eterno pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis Dios desea el bien para tu vida tenemos un Dios de amor quítate de la mente que Dios es malo hay personas que se han quedado con el Dios del Antiguo Testamento cuando Dios decía hay que arrasar a este pueblo hay que arrasar con todo y las personas han quedado con eso pero no leen el contexto de por qué Dios actuaba de esa manera Dios desea que tú seas salvo por eso Dios no ha venido todavía porque quiere que todos nos salvemos porque nos ama yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón Jeremías capítulo 29 verso 11 él dice que escuchará a su pueblo cuando lo busquemos de todo corazón ahí está la clave buscar a Dios de todo corazón muchas veces le buscamos pero no de corazón no con un corazón sincero señor me arrepiento perdóname porque he pecado y ya está pero ¿qué oración es esa? hay que humillarse de corazón con un corazón sincero contrito humillado escuchará su pueblo cuando lo busquemos de todo corazón esto es lo que tú y yo debemos hacer por eso pregúntate con qué frecuencia estudias meditas en la palabra de Dios con qué frecuencia oras a Dios con qué frecuencia clamas a Dios con qué frecuencia suplicas a Dios que el Señor nos despierte porque estamos dormidos y cuando uno se duerme el enemigo aprovecha estas cosas ya están comenzando en los postreros días vendrán sobre nuestros pueblos muy pronto si no nos arrepentimos de verdad vendrá juicio de Dios la Biblia indica que la mayoría no se va a arrepentir hasta que estas cosas se les vengan encima pero usted personalmente sí puede arrepentirse si así lo desea hay que estar dispuesto a reconocer que nuestros caminos humanos han estado mal que nos hemos alejado de Dios que como pueblos como familia como hermanos hemos caído en la búsqueda de placeres y el verdadero hedonismo nuestras familias se están desmembrando la moral en nuestras escuelas y universidades se está arruinando todas las naciones se están destruyendo porque rehusamos honrar a Dios y seguir sus caminos entonces Dios dice que en estos días en esta situación si desde allí buscares al eterno tu Dios lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma ¿estamos clamando así a Dios? ¿estamos rogando para que Dios tenga misericordia de nosotros? Dios ordena a todos los suyos examinadlo todo retened lo bueno aprendamos a imitar a los cristianos de Berea elogiados por Dios porque eran más nobles que los que estaban en Tesalónica dice la palabra que recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así eran hermanos que nos dan ejemplo cuando te compartan doctrinas que bueno que tú estés conectado a Dios y digas esta doctrina es doctrina de hombres doctrina diabólica porque eso es lo que está sucediendo en iglesias la biblia dice no hará nada el eterno el señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas amos capítulo 3 verso 7 Dios siempre ha tenido siervos verdaderos en algún lugar de la tierra en su misericordia él lo ha puesto a usted en contacto con sus siervos él te está dando la oportunidad ahora de escuchar este mensaje de que vayas a tu congregación escuches la sana doctrina si usted además tiene el deseo sincero de de buscar la verdad de Dios de de leer la palabra hazlo hazlo diariamente si estás casado si tienes hijos fortalece tu matrimonio fortalece a tu familia ora cada día con ellos porque el diablo ha venido a eso a destruir a la familia no ha venido a otra cosa viene a destruir es tiempo de actuar es tiempo de volvernos a Dios los cristianos a medias no agradan a Dios no podemos ser tibios o somos fríos o somos calientes pero dice la palabra que a los tibios Dios los vomita de su boca y muchas veces somos tibios en su palabra advirtió específicamente que la última era de su iglesia en la tierra se iba a caracterizar porque en los que nosotros llamamos la actitud de la odisea muchos serán así Dios está advirtiendo a la gente de nuestros días yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te voy a vomitar de mi boca yo no quiero que Dios me vomite de su boca qué sensación más desagradable ¿verdad? llevo años gracias a Dios sin vomitar llevo años me atrevo a decir más de 15 años sin vomitar y la sensación es horrible seguramente tú has vomitado en estos días qué sensación qué mal te deja el cuerpo ¿verdad? pues tú te imaginas que Dios te vomita de su boca que Dios nos ayude a todos a aprender a buscarlo con todo el corazón con todo el alma no seamos cristianos a medias procuremos clamar a Él es tiempo de arrepentirnos es tiempo de darnos media vuelta es tiempo de seguir el camino de Dios seguir sus mandamientos es tiempo de obedecerle pero de corazón con acciones qué bueno que podamos aprender a crecer espiritualmente hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo como dice Efesios capítulo 4 verso 13 mira lo que dice Pedro nuestro hermano Pedro segunda carta de Pedro capítulo 1 verso 10 y 11 me encanta este versículo hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo palabras de Pedro roguemos a Dios actuemos buscando su voluntad es tiempo de clamar a Dios el mundo se va a pique el mundo se está destruyendo se está autodestruyendo mejor dicho ¿por qué el mundo se está destruyendo? porque hemos quitado a Dios porque Dios no es lo importante para nosotros por eso es tiempo de volvernos a Dios vuelve en paz con Dios dice la palabra para que todo vaya bien para que todo te vaya bien en la vida ¿quieres que Dios te bendiga? ¿quieres obtener buen fruto en lo que haces? ¿quieres que en tu familia reine la paz vuélvete a Dios vuélvete a Él y te garantizo que si lo haces tu vida cambiará tu vida va a cambiar por completo si te vuelves a Dios y tú vas a cambiar tu ambiente tú darás testimonio a tu familia y tu familia será salva también mira al carcelero Pablo y Silas orando en la cárcel y el carcelero que se iba a quitar la vida recibió a Cristo ¿y qué hizo el carcelero? dio testimonio a su familia y su familia también fue salva es tiempo de volvernos a Dios no sé por qué situación estás pasando ahora mismo pero es tiempo de clamar a Dios es tiempo de volvernos a Él que teорон好 no lo haces de frón o en la cárcelero